Eje Cafetero. Bueno, y en línea tenemos a Daniel García Gómez de Supermercado Vivo Más. Daniel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, excelente. ¿Ustedes cómo han estado? Hombre, bien, gracias a Dios. En medio de todas estas situaciones, en medio de esta pandemia que con paro nacional hoy, con tantas cosas, con todo esto ustedes siguen hoy, elaborando normalmente, ¿no? Claro, mira que esto es una oportunidad, pues nosotros, nuestro gremio de venta de híbridos y abarrotes, nosotros no podemos parar, pues porque las necesidades de las personas de alimentarse, pues son continuas, ¿sí? Aún así, pues tendremos nuestras posturas frente al paro, pero siempre estamos en disposición de nuestros clientes y nuestros consumidores. Bueno, para hablar precisamente de eso y para hablar de este supermercado que tiene una exhibición tan espectacular, que maneja tan excelentes precios, que mañana tendrá una separata importantísima precisamente con promociones, con precios especiales, pues está también en línea Germán Aguirre Muñoz con nuestro invitado, Germán. Sí, Álvaro, con los muy buenos días para Daniel García, propietario del supermercado Vivo Más. ¿El balance hasta el día de hoy, Daniel, después de haber dado apertura en días pasados a este supermercado más en el municipio de Los Quebradas, Palesa? Mira, el balance ha sido muy positivo. La verdad que tengo el corazón lleno de gratitud por las personas de acá, de Los Quebradas, que nos han abierto los brazos y nos han acogido, porque persona que va, persona que vuelve. Y eso lo vemos repetidas veces. Una persona que entra y tiene la experiencia de comprar en Vivo Más, ve la excelente atención que hay en Vivo Más, ve el mercado completo que pueda ser cerca de su casa, siente esa bonita energía que todos nuestros colaboradores tienen al momento de que te atienden y te asesoran en la sección de carnes o en la sección de frutas y verduras. Y obviamente que cuando llegas a la caja y pagas y tú dices, por Dios, esta experiencia tan bonita, este acompañamiento, esta ubicación, esta amplitud, esta higiene, esta organización, y no tengo ningún diferencial en el precio. No me cobran más por una experiencia bonita, que es lo que normalmente nosotros sabemos, que ocurre en otros puntos de venta. Y eso ha hecho que la gente de verdad vuelva, ¿sí? Porque ustedes saben que empezar a competir y competir con multinacionales es tarea complicada. Y para nosotros ha sido muy, muy gratificante saber que las personas de Los Quebrados están yendo y siguen volviendo a nuestro punto de venta. Bueno, pues cuando uno va a un supermercado tiene mucho que ver la presentación de los productos, pero quizá en lo que más se fija la gente que entra a un supermercado es en los precios, pues siempre se vigila y se quiere pues darle un buen manejo a la economía del hogar, y más en estas épocas de pandemia donde el dinero escasea. Realmente, ¿ustedes cómo están compitiendo con respecto a los otros supermercados en materia de precios? Mira, nosotros tenemos unos precios que sinceramente son de locos. Las personas no pueden creer que nosotros tengamos tan buenos precios, empezando porque es el primer punto de venta de 23 puntos de venta que vamos a tener acá en el eje cafetero. Las personas piensan que quizás no podemos competir, pensarán, ¿cierto? Pero todo lo contrario. Nosotros, para darles un ejemplo, ¿sí? Para darles un ejemplo, el panal de huevos AA. No hay lugar donde usted consiga hoy panal de huevos AA por 30 unidades a 8,500 pesos. No lo hay y lo encuentras ahí en Vivo Más. ¿Sí? Por ejemplo, no hay lugar acá donde vos encontrés un atún, por ejemplo, de buena calidad, como es Alamar, una marca líder, ¿sí? Un atún Alamar ensalada a 3,850 pesos, cuando en todo lado mínimo está entre 5,000 y 4,800, ¿sí? Son precios, por ejemplo, del champú, del Head & Shoulders, del Head & Shoulders que es muy usado por las personas en las casas, donde normalmente está valiendo 18,000 pesos, 18,300, nosotros lo tenemos a 13,750, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo logramos gracias a unas personas que han hecho una labor espectacular en la parte de compra, al trabajo con nuestros proveedores que saben la propuesta de valor que nosotros tenemos y toda la proyección que tenemos, y un trabajo logístico que estamos haciendo espectacular para traerles todos los días unos precios espectaculares que no consigues en ningún otro lado. ¿Para ofrecer esos precios al público necesariamente, pues la cadena de supermercados de la cual ustedes hacen parte a nivel nacional tiene mucho que ver? Claro que sí, claro que sí, Germán. Yo soy miembro de la Junta Directiva de Unidos y nosotros como unidos tenemos una marca propia y esa marca propia hace presencia en 73 supermercados independientes, así como el nuestro, que no dependemos de capitales extranjeros ni somos multinacionales. Estas empresas son forjadas en las mismas regiones, con capital de acá, con esfuerzo, con lucha, así como la mayoría de nosotros los empresarios de la región. Esta marca unidos, nosotros mismos mandamos a hacer nuestros productos y negociamos las fichas técnicas. Y cuando negociamos la ficha técnica de cada producto, Germán, nosotros nos aseguramos que sea igual o mejor que la marca líder. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tú consumes hoy pasta unidos, yo te aseguro que va a tener un mejor rendimiento que las marcas líderes en pasta, que podría ser, por ejemplo, un La Muñeca o un Dolce. Ese es el trabajo que nosotros hemos hecho y justamente el hecho de estar unidos de los supermercados independientes, trabajar en conjunto, nos deja tener más de 400 referencias donde tenemos una calidad espectacular, un precio supremamente bajo, y nos permiten competir. El consumo de mariscos, de productos del mar, pues digamos ha venido creciendo la cultura en la población. El acceso a los precios es lo que a veces impide. La gente tiene la creencia que comer productos del mar es bastante caro. Efectivamente tampoco es que sean tan baratos. Pero digamos, en lo que ustedes han podido observar, esa cultura, cómo ha venido creciendo y cuáles son los productos que ustedes ahí en ese campo le ofrecen al público. Hablamos también ahí como de los precios frente a ese mercado que digamos no es tan común y es tan grande en los otros establecimientos. Mira, Germán, nosotros hacemos un énfasis muy grande en todas las proteínas animales. Entonces, el trabajo en las proteínas animales no solamente va en el pescado, sino que también va en el pollo, en la res y en el cerdo. Y los estándares de calidad que nosotros manejamos son muy altos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el tipo de alimento que estamos ofreciendo. Y si yo, Daniel García, no me siento en condiciones de probar o comer ese producto porque es de baja calidad, yo no se lo ofrezco a mis clientes. Entonces, con nuestros proveedores de los productos de mar estamos trabajando una gran variedad, unos precios muy buenos, unos precios muy competitivos, que cuando tú vas, vas a ver dos congeladores repletos de referencias diferentes desde anillos de calamar, desde varios tipos de camarones. Tenemos el camarón tití, el tigre, tenemos unos más pequeños, otros más grandes. Tenemos variedad de pescado, tenemos mojarras, tenemos cachama, tenemos salmón, tenemos trucha, tenemos bagre. Entonces, a las personas les damos la opción de que escojan, de que escojan si quieren de pronto un pescado que sea más grasoso, pero grasas saludables de omega 3, de omega 6, como podría ser el salmón. O podrían escoger ya uno más magro, uno más blanco. Todo va en la elección del cliente. Y nosotros también estamos en toda la capacidad de asesorarlos cuando llegan las personas allá, les damos una bolsita para que no entren en contacto directo con los productos y de pronto no tengan un mal olor. Somos muy precavidos en que la experiencia de nuestro cliente al momento de comprar sea muy buena. Pues también ha venido creciendo mucho la cultura de alimentarse de manera saludable. Los alimentos SID también, digamos, han venido alcanzando niveles bien altos. La gente, digamos, estamos entendiendo que no hay que tampoco consumir mucha grasa, muchas harinas, también lo que son, todo lo que son enlatados, preservados, embutidos, colorantes, son bastante nocivos para la salud. Y creo que en ese aspecto también se ha venido creciendo. Ahí, ¿cuáles realmente los productos que ustedes están ofreciendo y el comportamiento que están observando en el consumo de la gente con ese tipo de productos y alimentos? Mira que hemos visto, nosotros queremos democratizar los alimentos. ¿Qué me refiero con democratizar? Es que sea accesible para todo el mundo. Muchas veces vemos que, por ejemplo, los yogur griegos son muy caros, muchas veces vemos que el aceite de coco es muy caro, vemos que de pronto la mantequilla de maní es muy cara. Y entonces hemos buscado proveedores y hemos hecho alianzas con proveedores. Intentamos que sean principalmente de acá mismo, de la región. ¿Para qué? Para nosotros poder no solamente ofrecer un excelente precio y que todo el mundo tenga acceso a estos productos fitness, sino también apoyar esas empresas de acá de la región ni hacerlas salir adelante, así como nosotros estamos con mucho esfuerzo saliendo adelante. Por ejemplo, me siento muy contento porque hay una marca de acá de la región que se llama Color Greek y ellos han hecho un trabajo espectacular con el yogur griego, añadiendole diferentes sabores, trabajándolo sin azúcar, implementándole aquí no inflada para reemplazar el yogur normal azucarado. Entonces ya tienen el yogur griego muy saludable, alto en proteína, con quinoa alplada, con un sabor súper delicioso, pero extremadamente saludable. Y es muy gratificante ver cómo las personas reaccionan positivamente a este tipo de implementaciones, ¿cierto? A que nosotros intentamos apoyar el empresario de la región, ¿sí? Y que ese empresario de la región tiene un producto tan bueno que las personas deciden llevarlo por encima de las marcas tradicionales y que obviamente tienen un mayor valor. También me gustaría mucho, Daniel, que nos comentaras un poco de algo que también ha venido creciendo en el mercado, en la cultura de la gente. Tiene que ver con el consumo de batidos. Hay batidos verdes. Bueno, hay tanto tipo de batidos con bastantes nutrientes. En esa área, ¿ustedes qué le están ofreciendo? Cuando hablamos de algunas verduras, por ejemplo, la misma espinaca, la albahaca, la alcachofa, ajonjolí, el mismo ajo, es decir, las semillas de chía, que son productos que se están empleando mucho para implementarse a través de esos batidos. En esa área, ¿ustedes qué le están ofreciendo al público? Mira, Germán, excelente la pregunta que estás haciendo, porque nuestra sección de frutas y verduras es justamente un estandarte dentro de nuestro negocio. La sección de frutas y verduras nuestra tiene una variedad increíble y un precio espectacular, dado que nosotros trabajamos directamente con los campesinos de la región. También, aquellas frutas y verduras que se pueden conseguir acá. Hay otras que obviamente debemos traer de Bogotá, por ejemplo, de otras regiones del país, de Nariño, como la papa, pero lo que nosotros logramos y cultivamos acá lo apoyamos al pequeño productor de la región. Y eso nos asegura que, primero que todo, nosotros tenemos tres frecuencias a la semana. O sea, las frutas y las verduras nos llegan tres veces a la semana. Nos llegan los lunes, los miércoles y los viernes. Así que cuando tú llegas a nuestro negocio, siempre vas a ver la frescura por encima de todo. Eso es fundamental. Siempre lo vas a ver fresco por encima de cualquier otra cosa, porque siempre está llegando directamente del cultivo. En menos de 24 horas vamos desde la tierra, desde el cultivo, hasta la exhibición y hasta las casas de nuestros clientes. Y obviamente, dentro de toda esa variedad, hacemos un énfasis también en todo el tema verde. Ahora vemos que los batidos los hacen con pepino, que les echan espinaca, que los endulzan de pronto con un bananito o con una manzana. Entonces, para estas personas que tienen un estilo de vida saludable, que saben el poder que hay detrás de las verduras y que obviamente quieren enfocarse en su cuerpo y regenerar todo su cuerpo, pues nosotros somos una excelente opción. Una excelente opción, no solamente en cuanto a la variedad, sino a la cercanía, a la frescura, hablando de la calidad de los productos, y que no solamente van a ir a comprar frutas y verduras, que pueden hacer el mercado completo e incluidas las frutas y las verduras. Por último, quisiera también preguntarle por esas promociones a las que Álvaro ahorita hacía mención. Ustedes mañana pues tienen, digamos, unas promociones para el público. Y recordémosle también a la gente dónde está ubicado el supermercado Vivo Más, Daniel. Bueno, entonces les voy a dar las dos opciones. Si ustedes van cruzando el viaducto, van de rumbo Pereira hacia Dos Quebradas, cruzan el viaducto, tienen dos opciones. Giran a la derecha por la Simón Bolívar o giran a la izquierda por la avenida de Ferrocarril, la avenida rápida, la de la rotonda. Pues giran a la izquierda y se van por la vía rápida. Listo. Cruzan la primera rotonda, que es donde está ubicado TCC al costo y servientrega. Listo. Sigue en derecho. Y una cuadra después de TCC hay un edificio que se llama Ópalo. Ahí estamos. En toda esa esquina está Vivo Más, al lado de Mercolanta. Ahí estamos ubicados. Entonces, la verdad que es una ubicación privilegiada, pues porque medio de Dos Quebradas, los que transitan por esa avenida, pues pasan diariamente por nuestro punto de venta. Las personas pueden entrar, hacer su mercado, ahorrarse esos tancones que se están viendo hoy en día antes del toque de queda entre 5 y 6 de la tarde. Entrar, hacer su mercado rápidamente y seguir para sus casas, ¿sí? Y si tú vienes bajando por la Simón Bolívar, vienes pues de la parte de arriba de Dos Quebradas, vas bajando rumbo hacia Pereira, ¿sí? Bajas por la Simón Bolívar y cuando llegas a la estación de servicio Terpel, esta que está al lado del Dollar City, ¿sí? Giras ahí a la derecha por esa estación de servicio y cruzas la calle hasta la avenida del ferrocarril y nos vas a encontrar. Es supremamente fácil llegar a nuestro punto de venta. Y tenemos dos parqueaderos. Nuestro parqueadero principal está al lado de Mercolanta, un parqueadero muy grande, vigilado, totalmente gratis para nuestros consumidores, donde pueden salir con su carrito de compras desde el supermercado y llevarlo hasta el carro, cargar su carro y salir tranquilamente para sus casas. O si de pronto necesitan una compra rápida, pues hay un área que es una vía del municipio, ¿cierto? Que aún no han terminado, queda justamente ahí al frente del punto de venta y ahí pueden estacionar temporalmente, entran, compran el huevito, se vuelven a montar en el carro y continúan para sus casas. Respecto a la separata que tienen para mañana, ¿cómo la gente puede adquirir esa información? Y háblenos de esos precios, de esas promociones en ese día especial de mañana jueves en Supermercado Vivo Más, Daniel. Mira, el que no aproveche esta separata no está es por nada. El que no aproveche estos descuentos que vamos a tener de fin de mes definitivamente no está es por nada. Lo bueno es que tenemos una actividad, sabemos que va a llegar el momento de las madres y lo que vamos a tener nosotros es que por compra de 10 productos que estén en promoción, o sea, te estamos diciendo, compra 10 productos en los que vas a ahorrar y empiezas a participar por un desayuno sorpresa para tu mamá para que la sorprendas en ese día de las madres. Entonces, tenemos diferentes categorías de productos, por ejemplo, en todo lo que es hacer hogar tenemos un fabuloso por mil, toda la variedad que antes estaba a 6.700, ahora está a 5.390 pesos, un ahorro de más del 20%. Tenemos, por ejemplo, ambientadores y ahí con un 20% de descuento, o sea, antes a 9.700, ahora a 7.800. Tenemos la balosa, los Acrem, que antes estaba a 10.550 con un 20% de descuento, ahora está en 8.400 pesos. Tenemos limpiavidrios, tenemos detergentes, tenemos insecticidas, tenemos toda la línea de aseo de Scotch Brite, todo el tema de las esponjas, los paños absorbentes, con un 20% de descuento. Tenemos el Vanish, con un 25% de descuento, antes a 13.600, hoy a 10.200 pesos. Y esto es solamente en la categoría de aseo hogar. Ahora, en el aseo personal, por ejemplo, tenemos un precio que nadie más tiene. Y es el Listerine, el enjuague bucal. Antes a 21.900 pesos, hoy, mañana, va a estar a 17.500 pesos. 17.000. Estamos hablando que estás teniendo un ahorro de más, cerca de 4.000 pesos, un poco más. También tenemos para ellas, para las mamás, toallas higiénicas, nosotras invisibles por 30 unidades. Antes a 10.000, hoy a 8.500. Tenemos protectores, nosotras diario, y te regalamos el jabón íntimo. Nosotras, antes a 17.600 pesos, ahora está a 14.950. Pues si tú miras, los ahorros que estamos teniendo son increíbles. Por ejemplo, la margarina campi, antes a 15.400 pesos, hoy a 13.050 pesos. El aceite unimos. Yo les recomiendo a todos que en serio prueben este aceite. Es un aceite 100% soya. Es un aceite que por nada del mundo se les va a solidificar. Es un aceite de excelente calidad y que no son mezclas, porque muchas veces en otros puntos de venta venden aceites de mezcla, aceites con un 70% soya, un 30% palma, y el aceite de palma es perjudicial para la salud. Les recomiendo mucho que prueben este aceite unidos de soya por 3.000, por 3 litros. Antes a 10.550, hoy a 18.500. Entonces, tenemos una cantidad, hasta en los licores, para aquellas personas que de pronto quieran, en casa y responsablemente disfrutar con su familia, pues tenemos un whisky chivas, que antes estaba a 104.000 pesos, hoy está a 89.000 pesos. Un Volca Absolut que antes estaba a 72.000, hoy está a 71.000. Entonces, mira que los descuentos que nosotros tenemos son espectaculares, en todas las categorías del hogar, para que vayan, disfruten, los compren, y obviamente también quiero aprovechar para decirles, los lunes tenemos siempre el 15% de descuento en la sección de carnes, no puede faltar comprar carnes ese día, y los martes el 10% de descuento en toda la sección de frutos, frutas y verduras. Espectacular, entonces mañana no se lo pueden perder en Supermercado Vivo Más, un día de descuentos, un día de promociones, un día de buenos precios, como lo acaba de indicar Daniel, para que madruguen mañana y estén en el Supermercado Vivo Más. Hay una página web, un número de teléfono, para que la gente también tenga información y contacto con ustedes. Es muy importante que ahora anoten este número de teléfono, saquen el celular en este momento, saquen el papel y el lapicero, y apunten, lo voy a repetir dos veces, el número de teléfono de los domicilios es 310-770-6631, lo voy a repetir para que lo escriban, o para que miren que si lo hayan escrito correctamente, 310-770-6631, nuestros domicilios en este momento son gratis, así que aprovechen, no les cobramos por llevar el domicilio, escríbanos al WhatsApp, si tienen alguna inquietud pueden llamar al número de teléfono, nosotros con mucho gusto les respondemos, los asesoramos, pero el pedido lo realizamos por WhatsApp, para asegurarnos que nosotros les despachemos el 100% de los productos que ustedes nos pidieron, nosotros estamos enfocados en que si ustedes nos piden carne y nos dicen, venga, vivo más, tráeme carne a la casa, pero yo necesito es porciones de 150 gramos, yo los necesito en medallones, o los necesito en corte mariposa, lo necesito abierto, nos puedes dar todas estas especificaciones, nos puedes decir, mira, en nuestra casa somos 3 personas, entonces empácanos por favor 3 porciones de 100 gramos, por bolsa, para que yo, ama de casa, o papá, cabeza de familia, solamente tenga que descongelar una bolsita, y se me descongelen las porciones para el almuerzo, para la comida, nosotros con todo el amor del mundo, les despachamos el mercado tal cual ustedes lo requieran por nosotros, listo, nos pueden seguir en redes sociales, esta separata, la pueden ver estos descuentos, los van a poder ver a partir de mañana, en nuestras redes sociales, entonces en Instagram, para aquellos que usan Instagram, búsquenos como, vivo más, supermercado, repiten la S, vivo más, y de nuevo la S, supermercado, listo, y en Facebook, nos consiguen como, vivo más, supermercados, listo, vivo más, supermercados, recuerden que, recuerden que están siempre invitados a nuestro punto de venta, conózcanlo, porque les aseguro, que si van una vez, vuelven la segunda, por la atención, por la excelente experiencia de compra, por los buenos precios, y por la asesoría que nosotros les brindamos. ¿Y la página web, cuál es? En este momento, la página web, es vivomas.co, está en este momento, en, en, en trabajo, porque le vamos a montar el carrito de compras, y las compras por internet, entonces, ya pronto, las personas van a poder acceder a ello, para hacer sus compras, vía aplicación, o vía página web. Bueno, pues ya conocen las redes sociales, saben que hay domicilios también gratis, supermercado Vivo Más, y el número es, para información, y para que pida a domicilio, 310-770-6631, repito, 310-770-6631, ¿cuál es el eslogan que están manejando en Vivo Más? Vivo Más, cerca de ti, y ese cerca de ti tiene dos componentes, el primero es que nuestros puntos de venta, se van a ubicar muy cercano a las casas, para que las personas no tengan que hacer grandes traslados, para hacer un mercado completo y de calidad, ¿sí? Y el segundo cerca de ti, es esa cercanía humana, es esa cercanía que nosotros tenemos con nuestros clientes, que ya los conocemos por el nombre, que ya sabemos sus gustos, que les tenemos los productos que ellos saben, y que siempre llevan, que cuando llegan a la sección de carnes, ya conocemos cómo es que les gusta que les despachemos la carne, esa cercanía, yo les digo, esa cercanía vale mucho, esa cercanía es sentirte a gusto, cómodo, como si fuese el supermercado de toda la vida. Daniel García Gómez, de Supermercado Vivo Más, mil gracias por acompañarnos en el informativo del Eje Cafetero, le deseo un feliz día, Daniel. A ustedes, hasta luego, que tengan un excelente día, muchas gracias, y bienvenidos. Muchas gracias, vamos a una pequeña pausa, y volvemos, porque tenemos... ...